Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino. Llena eres de gracia, llamada entre todas, para ser la Madre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión. Y bendita tú eres, dichosa te llaman a ti, la escogida de Dios. Y bendito es el fruto que crece en tu vientre, el Mesías del pueblo de Dios. Al que tanto esperamos que nazca y que sea nuestro Rey. María, he mirado hacia el cielo, pensando entre nubes tu rostro encontrar. Y al fin te encontré en un establo entregando la vida a Jesús salvador. María, he querido sentirte, entre tantos milagros que cuentan de ti. Y al fin te encontré en mi camino, en la misma vereda que yo. Tenías tu cuerpo cansado, un niño en los brazos, durmiendo en tu paz. María, mujer, que regalas la vida sin fin. Tú eres Santa María, eres nuestra Señora, porque haces tan nuestro al Señor. Eres Madre de Dios, eres mi tierna Madre, y Madre de la humanidad. Te pedimos que rueyes por todos nosotros, heridos por tanto pecado. Desde hoy hasta el día final, desde peregrinar. María, he buscado tu imagen serena, vestida entre mantos de luz. Y al fin te encontré dolorosa, llorando de pena a los pies de una cruz. María, he querido sentirte, entre tantos milagros que cuentan de ti. Y al fin te encontré en mi camino, en la misma vereda que yo. Tenías tu cuerpo cansado, un niño en los brazos, durmiendo en tu paz. María, mujer, que regalas la vida sin fin. Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino. Dulce María, Reina del Santo Purgatorio. En tu voluntad te ofrecemos este Santo Rosario, en sufragio por las benditas almas del Santo Purgatorio, y por el triunfo de tu inmaculado corazón. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Un pecado concebida, María Santísima. Abre, Señor, mis labios. Y mi boca proclamará tus alabanzas. Ven, oh Dios mío, en mi ayuda. Señor, date prisa en socorrerme. Madre mía, me fundo en tu voluntad. Ven, María Santísima, a pensar en mi mente. Ven a mirar en mis ojos. Ven a escuchar en mis oídos. A respirar en mis respiros. Ven a hablar en mi boca. Ven a circular en mi sangre. Ven a palpitar en mi corazón. Ven a moverte en mis movimientos. Ven a sufrir en mis sufrimientos. Y así, mi alma unida y fundida en tu voluntad, sea un crucifijo viviente inmolado para la gloria del Padre. Ven, María, a orar en mí. Y después, ofrécele a tu Jesús esta oración como nuestra. Para satisfacerle por las oraciones de todos. Y para darle al Padre la gloria que deberían darle todas las criaturas. Amén. 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 de que todas las penas que sufriré al recibir sobre mí las ofensas, te recompensen de toda la gloria que debían darte estas benditas almas mientras estaban en el purgatorio. Te la ofrezco por todas en general y por cada una en particular. Amén. Dios mío, perdóname. Yo tuve la osadía de ofenderte y de rebelarme contra ti en el instante mismo en que tú me amabas. Me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Te ruego, te suplico, me concedas tu amargura a fin de poder dolerme con ese mismo dolor con el que tú te doliste por mis pecados, dolor tan grande e intenso que te hizo sudar sangre. Madre Celestial, alcánzame de tu Jesús el suspirado perdón. Yo propongo y prometo del modo más enérgico y absoluto, siempre apoyada de la gracia, nunca más volver a pecar. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del doloroso e inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del doloroso e inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del doloroso e inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa. Creo en Dios, Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó dentro de los muertos. Sube a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Misterios Gozosos Primer misterio gozoso La encarnación del Hijo de Dios, según el Santo Evangelio San Lucas 1.26 El ángel anunció a María y le dijo No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo A quien pondrás por nombre Jesús Dijo María He aquí la esclava del Señor Hágase en mí según tu palabra Y el ángel, dejándola, se fue Primer sufragio María, Madre mía Luisa, Magdalena, San Nicolás de Tolentino Todos los santos y ángeles Vayamos al purgatorio y démosle la sangre de Cristo a las almas que ahí penan Pues están siempre llorando y pidiendo con insistencia su liberación Por medio de la sangre de Jesús No oyen como se lamentan No ven sus delirios de amor Sus torturas Y como se sienten insistentemente Atraídas hacia el sumo bien No ven sus delirios de amor Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como se hace en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Oh María sin pecado concebida Rogad por las benditas almas del purgatorio Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra Ruega por nosotros pecadores Derrama el efecto de gracia De tu llama de amor Sobre todas las benditas almas del purgatorio Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra Ruega por nosotros pecadores Derrama el efecto de gracia De tu llama de amor Sobre todas las benditas almas del purgatorio Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra Ruega por nosotros pecadores Derrama el efecto de gracia De tu llama de amor Sobre todas las benditas almas del purgatorio Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios y Madre nuestra Ruega por nosotros pecadores Derrama el efecto de gracia De tu llama de amor Sobre todas las benditas almas del purgatorio Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios y Madre nuestra Ruega por nosotros pecadores Derrama el efecto de gracia De tu llama de amor Sobre todas las benditas almas del purgatorio Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra Ruega por nosotros pecadores Derrama el efecto de gracia De tu llama de amor Sobre todas las benditas almas del purgatorio Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra Ruega por nosotros pecadores Derrama el efecto de gracia De tu llama de amor Sobre todas las benditas almas del purgatorio Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra Ruega por nosotros pecadores Derrama el efecto de gracia Derrama el efecto de gracia De tu llama de amor Sobre todas las benditas almas del purgatorio Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra Ruega por nosotros pecadores Derrama el efecto de gracia De tu llama de amor Sobre todas las benditas almas del purgatorio Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra Ruega por nosotros pecadores Derrama el efecto de gracia De tu llama de amor Sobre las benditas almas del purgatorio Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Almas santas Almas purgantes Rogad a Dios por nosotros Que nosotros rogaremos por vosotras Para que el Señor Les dé la gloria del paraíso Santa María Madre de Dios y Madre nuestra Libera las benditas almas del purgatorio Por medio de la llama de amor De tu inmaculado corazón Jesús mío Misericordia Por las almas del purgatorio Segundo misterio La visitación de Nuestra Señora A su prima Santa Isabel San Lucas 1.39 En aquellos días se levantó María Y se fue con prontitud a la región montañosa A una ciudad de Judá Entró en casa de Zacarías Y saludó a Isabel Y sucedió que En cuanto oyó Isabel el saludo de María Saltó de gozo el niño en su seno E Isabel quedó llena del Espíritu Santo Segundo sufragio María Madre mía Mira como Jesús mismo quiere purificarlas Para que cuanto antes estén junto a Él Jesús las atrae con su amor Y ellas le corresponden con continuos ímpetus de amor Al estar en su presencia No pudiendo todavía sostener la pureza de la mirada divina Se sienten obligadas a retroceder Cayendo de nuevo en las llamas del purgatorio Derramemos la sangre de Cristo sobre estas almas Para que puedan ir rápidamente al encuentro de su sumo bien Y se queden con Él para siempre Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como se hace en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén María sin pecado concedida Rogad por las benditas almas del purgatorio Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra Ruega por nosotros pecadores Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor Sobre todas las benditas almas del purgatorio Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra Ruega por nosotros pecadores Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor Sobre todas las benditas almas del purgatorio Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra Ruega por nosotros pecadores Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor Sobre todas las benditas almas del purgatorio Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra Ruega por nosotros pecadores Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor Sobre todas las benditas almas del purgatorio Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra Ruega por nosotros pecadores Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor Sobre todas las benditas almas del purgatorio Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra Ruega por nosotros pecadores Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor Sobre todas las benditas almas del purgatorio Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santísima Madre nuestra Tomo todos tus actos Junto con los rayos de luz divino De nuestro amado Jesús Bajo tu llama de amor Y los uno a los míos para llevarlos A todas las benditas almas del purgatorio Y que puedan elevar su vuelo hacia el cielo Extiende tu reino Santa María Madre de Dios y Madre nuestra Ruega por nosotros pecadores Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor Sobre todas las benditas almas del purgatorio Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios y Madre nuestra Ruega por nosotros pecadores Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor Sobre todas las benditas almas del purgatorio Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra Ruega por nosotros pecadores Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor Sobre todas las benditas almas del purgatorio Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra Ruega por nosotros pecadores Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor Sobre todas las benditas almas del purgatorio Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Almas santas Almas purgantes Rogad a Dios por nosotros Que nosotros rogaremos por vosotras Para que el Señor Os dé la gloria del paraíso Santa María Madre de Dios y Madre nuestra Libera las benditas almas del purgatorio Por medio de la llama de amor de tu inmaculado corazón Jesús mío Misericordia Por las almas del purgatorio Tercer misterio El nacimiento del Hijo de Dios en el portal de Belén Según San Lucas 2.11 El ángel les dijo a los pastores Les traigo una buena noticia Una gran alegría Para todo el pueblo Hoy en la ciudad de David Les ha nacido un salvador Que es el Mesías El Señor Y esto les servirá de señal Encontrarán Encontrarán a un niño recién nacido Envuelto en pañales Y acostado en un pesebre Y junto con el ángel Apareció de pronto una multitud Del ejército celestial Que alababa a Dios Diciendo Gloria a Dios en las alturas Y en la tierra Pasa a los hombres amados por él Después que los ángeles Volvieron al cielo Los pastores se decían unos a otros Vayamos a Belén Y veamos lo que ha sucedido Y que el Señor Nos ha anunciado Fueron rápidamente Y encontraron a María A José Y al recién nacido Acostado en el pesebre Tercer sufragio María, Madre mía Descendamos a las profundidades De esta cárcel Y derramando sobre estas almas La sangre de Jesús Llevémosle la luz Mitiguemos sus delirios de amor Extingamos la sed Y el fuego de la sangre De Jesús El fuego que las quema Purifiquémoslas de todas sus manchas Para que libres de toda pena En virtud de la sangre de Jesús Vuelen a los brazos De nuestro sumo bien Por las benditas almas Del santo purgatorio En la divina voluntad Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como se hace en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Oh María sin pecado concebida Rogad por las benditas Almas del purgatorio Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra Ruega por nosotros pecadores Derrama el efecto de gracia De tu llama de amor Sobre todas las benditas almas Del purgatorio Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Enseñores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios Santa María Madre de Dios Y Madre nuestra Ruega por nosotros Pecadores Derrama El efecto de gracia De tu llama de amor Sobre todas las benditas almas Del purgatorio Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y Madre nuestra Ruega por nosotros Pecadores Derrama El efecto de gracia De tu llama de amor Sobre todas las benditas almas Del purgatorio Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Y Madre nuestra Ruega por nosotros Pecadores Derrama El efecto de gracia De tu llama de amor Sobre todas las benditas almas Del purgatorio Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y Madre nuestra Ruega por nosotros Pecadores Derrama El efecto de gracia De tu llama de amor Sobre las benditas almas Del purgatorio Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dulcísimo niño mío Tomo y hago mío Tu desahogo de amor Y el de nuestra Santísima Madre Y lo llevo A todas las benditas Almas del purgatorio Para que eleven Su vuelo Al cielo Santa María Madre de Dios Y Madre nuestra Ruega por nosotros Pecadores Derrama El efecto de gracia De tu llama de amor Sobre todas las benditas Almas del purgatorio Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y Madre nuestra Ruega por nosotros Pecadores Derrama El efecto de gracia De tu llama de amor Sobre todas las benditas Almas del purgatorio Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y Madre nuestra Ruega por nosotros Pecadores Derrama El efecto de gracia De tu llama de amor Y bendito es el fruto Sobre todas las bendito Sobre todas las benditas Almas del purgatorio Y en la hora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre todas las benditas almas del purgatorio, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Almas santas, almas purgantes, rogad a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por vosotras, para que el Señor les dé la gloria del paraíso. Jesús mío, misericordia, por las almas del purgatorio, Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, libera las benditas almas del purgatorio, por medio de la llama de amor de tu inmaculado corazón. Cuarto misterio, la presentación del niño Jesús en el templo y la purificación de su Santísima Madre. San Lucas dos veintidós, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Cuarto sufragio, Madre mía, démosle esta sangre a las almas más abandonadas, para que encuentren en ella todos los sufragios que las criaturas les niegan. A las almas que más sufren, para que por medio de esta sangre se asemejen más a Jesús, a las almas que más tiempo estarán en el purgatorio, para que por esta sangre de Jesús se sientan acompañadas en esta terrible espera. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Oh María sin pecado concebida. Rogad por las benditas almas del purgatorio y socórrelas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre todas las benditas almas del purgatorio. Ahora, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre todas las benditas almas del purgatorio. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre las benditas almas del purgatorio. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las benditas almas del purgatorio. Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre todas las benditas almas del purgatorio. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre todas las benditas almas del purgatorio. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre todas las benditas almas del purgatorio. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios y Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre todas las benditas almas del purgatorio. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amado Jesús mío, entro en tu divino querer, agito tu fuente maravillosa de amor, de dulzura, de paz. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las benditas almas del purgatorio, con nuestra Madre Santísima, y su divina voluntad para que eleven su vuelo hacia el cielo. Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre todas las benditas almas del purgatorio. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre todas las benditas almas del purgatorio, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Almas santas, almas purgantes, rogad a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por vosotras, para que el Señor os dé la gloria del paraíso. Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios, libera a las benditas almas del purgatorio, por medio de la llama de amor de tu inmaculado corazón. Jesús mío, misericordia, por las almas del purgatorio. Quinto misterio, el niño Jesús perdido y hallado en el templo. San Lucas 2, 41. Cuanto Jesús cumplió los doce años, subieron todos a la fiesta, según la costumbre. Al volverse pasados aquellos días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin saberlo sus padres. Creyendo ellos que estaría en la caravana, hicieron un día de camino. Luego se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Pero al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén en su búsqueda. Y sucedió que al cabo de tres días, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándole y preguntándole. Quinto sufragio. María, Madre mía, demos a todas esta sangre. No dejemos que nadie se quede sin recibirla, para que en virtud de ella, todas hayan alivio y sean liberadas. Tú que eres reina, cumple tu oficio en estas regiones de llanto y de lamento. Extiende tus manos y sácalas, una por una, de estas llamas ardientes, para que todas emprendan su vuelo hacia el cielo. Por las benditas almas del purgatorio, en la divina voluntad, chesamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra, como se hace en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor. Sobre todas las benditas almas del purgatorio, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor. Sobre todas las benditas almas del purgatorio, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor. Sobre todas las benditas almas del purgatorio, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Adorado Jesús mío, tomo y hago mía tu obediencia, tu prudencia, tu humildad, y con la potencia de nuestro Padre, tu sabiduría y el fuego de amor del Espíritu Santo, lo llevo a todas y cada una de las benditas almas del purgatorio, para que eleven su vuelo al cielo. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor. Sobre todas las benditas almas del purgatorio, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor. Sobre todas las benditas almas del purgatorio, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor. Sobre todas las benditas almas del purgatorio, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor. Sobre las benditas almas del purgatorio, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor. Sobre todas las benditas almas del purgatorio, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Almas santas, almas purgantes, rogad a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por vosotras, para que el Señor posee la gloria del paraíso. Bendito, Jesús mío, misericordia, por las almas del purgatorio, Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, libera las benditas almas del purgatorio, por medio de la llama de amor de tu inmaculado corazón. Unidos a nuestra Santa Madre Iglesia, oramos por la extensión del reino. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María Santísima, Hija de Dios Padre, Virgen Purísima, antes del parto. En tus manos depositamos nuestra voluntad, para que no las cambies por la voluntad divina. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por nosotros pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor, sobre todas las benditas almas del purgatorio, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios Hijo, Virgen Purísima en el parto. En tus manos depositamos nuestra voluntad, para que no las cambies por la voluntad divina. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por nosotros pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor, sobre todas las benditas almas del purgatorio, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Esposa de Dios, Espíritu Santo, Virgen Purísima, después del parto. En tus manos depositamos nuestra voluntad, para que no las cambies por la voluntad divina. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por nosotros pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor, sobre las benditas almas del purgatorio, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, templo, trono y sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida, sin la culpa original. Dios te salve, María Santísima, templo, amén. Madre de misericordia, vida y dulzor, esperanza nuestra, salve, salve, reina. Salve, reina, madre de misericordia, vida y dulzor, esperanza nuestra, salve, salve, reina. Salve, reina, madre de misericordia, vida y dulzor, esperanza nuestra, salve, 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 reina. Salve, reina, madre de misericordia, vida y dulzor, esperanza nuestra, salve, reina. Salve, reina, madre de misericordia, vida y dulzor, esperanza nuestra, salve, reina. Salve, reina, salve, salve. Salve, reina, salve. Salve, reina, salve. Señor, ten piedad. Dales el descanso eterno. Cristo, ten piedad. Dales el descanso eterno. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dales el descanso eterno. Cristo, óyenos. Dales el descanso eterno. Cristo, escúchanos. Dales el descanso eterno. Dios, Padre celestial. Dales el descanso eterno. Dios, Hijo redentor del mundo. Dales el descanso eterno. Dios, Espíritu Santo. Dales el descanso eterno. Santísima Trinidad, un solo Dios. Dales el descanso eterno. Santa María, ruega por ellas y socórrelas. Santa Madre de Dios, ruega por ellas y socórrelas. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por ellas y socórrelas. Madre de Cristo, ruega por ellas y socórrelas. Madre de la Iglesia, ruega por ellas y socórrelas. Madre de la Misericordia, ruega por ellas y socórrelas. Madre de la Divina Gracia, ruega por ellas y socórrelas. Madre de la Esperanza, ruega por ellas y socórrelas. Madre purísima, ruega por ellas y socórrelas. Madre castísima, ruega por ellas y socórrelas. Madre siempre Virgen, ruega por ellas y socórrelas. Madre inmaculada, ruega por ellas y socórrelas. Madre amable, ruega por ellas y socórrelas. Madre admirable, ruega por ellas y socórrelas. Madre del buen consejo, ruega por ellas y socórrelas. Madre del Creador, ruega por ellas y socórrelas. Madre del Salvador, ruega por ellas y socórrelas. Virgen Prudentísima, ruega por ellas y socórrelas. Virgen digna de veneración, ruega por ellas y socórrelas. Virgen digna de alabanza, ruega por ellas y socórrelas. Virgen poderosa, ruega por ellas y socórrelas. Virgen clemente, ruega por ellas y socórrelas. Virgen fiel, ruega por ellas y socórrelas. Espejo de justicia, ruega por ellas y socórrelas. Trono de la sabiduría, ruega por ellas y socórrelas. Causa de nuestra alegría, ruega por ellas y socórrelas. Paso espiritual, ruega por ellas y socórrelas. Paso digno de honor, ruega por ellas y socórrelas. Paso de insignia de fusión, ruega por ellas y socórrelas. Rosa mística, ruega por ellas y socórrelas. Torre de David, ruega por ellas y socórrelas. Torre de marfil, ruega por ellas y socórrelas. Casa de oro, ruega por ellas y socórrelas. Arca de la alianza, ruega por ellas y socórrelas. Puerta del cielo, ruega por ellas y socórrelas. Estrella de la mañana, ruega por ellas y socórrelas. Salud de los enfermos, ruega por ellas y socórrelas. Refugio de los pecadores, ruega por ellas y socórrelas. Consuelo de los migrantes, ruega por ellas y socórrelas. Consoladora de los afligidos, ruega por ellas y socórrelas. Auxilio de los cristianos, ruega por ellas y socórrelas. Reina de los ángeles, ruega por ellas y socórrelas. Reina de los patriarcas, ruega por ellas y socórrelas. Reina de los profetas, ruega por ellas y socórrelas. Reina de los apóstoles, ruega por ellas y socórrelas. Reina de los mártires, ruega por ellas y socórrelas. Reina de los confesores Ruega por ellas y socórrelas Reina de las vírgenes Ruega por ellas y socórrelas Reina de todos los santos Ruega por ellas y socórrelas Reina concebida sin pecado original Ruega por ellas y socórrelas Reina asunta a los cielos Ruega por ellas y socórrelas Reina del santísimo rosario Ruega por ellas y socórrelas Reina de la familia Ruega por ellas y socórrelas Reina de la paz Ruega por ellas y socórrelas Reina y madre de las almas purgantes Ruega por ellas y socórrelas Reina y madre de los sacerdotes Ruega por ellas y socórrelas Ruega por ellas y socórrelas Reina y madre de la divina voluntad Ruega por ellas y socórrelas Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perdónalas Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchala Señor Escúchala Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad y misericordia de ellas Señor Entro en tu divino querer Tomo tu poder La inmensidad de tu amor El valor inmenso de las penas del Hijo de Dios Y de todas las cualidades divinas Y vengo a derramarlo todo sobre el alma de Leonor Oatz Luis Salvador Sosa Carmen Ojeda Y de todas las benditas almas del Santo Purgatorio Especialmente las más olvidadas Y las que más sufren Para que reciban el baño del amor Que contiene el poder divino El baño de la belleza El baño de la preciosísima sangre de Jesús Y de todas sus cualidades divinas Dale Señor el descanso eterno Que brille para ellas la luz perpetua Descansen en paz Amén Oh María Ten piedad de las benditas almas Que esperan la purificación de sus pecados En el Purgatorio Y no tienen a nadie en la tierra Que piense y ore por ellas Oh buena madre de Jesús y madre nuestra Inspira en muchos cristianos caritativos El pensamiento de orar por ellas Y busca en tu corazón materno Los caminos para aliviarlas Oh madre del auxilio perpetuo Ten piedad de las benditas almas Más abandonadas del Purgatorio Jesús misericordioso Jesús misericordioso Concédeles el descanso eterno Así sea Oremos Infunde Señor en todas las almas El don de tu divina voluntad Para que en virtud de la encarnación Para que en virtud de la encarnación Vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Podamos vivir en la plenitud de su resurrección En tu voluntad divina Como en el cielo, así en la tierra Por Jesucristo nuestro Señor Que viva y reina inmortal y glorioso Por los siglos de los siglos Amén Dale Señor el descanso eterno Que brille para ellas la luz perpetua Descansen en paz Amén Que las benditas almas del Santo Purgatorio Por la misericordia infinita de Dios Y por intercesión de María Santísima Descansen en paz Amén Así sea En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Ven divina voluntad Ven a reinar en nosotros Fía Dios te salve María Sagrada María Señora de nuestro camino Llena eres de gracia Llamada entre todas Para ser la madre de Dios El Señor es contigo Y tú eres la sierva dispuesta A cumplir su misión Y bendita tú eres Dichosa te llaman a ti La escogida de Dios Y bendito es el fruto Que crece en tu vientre El Mesías El Mesías El Mesías El pueblo de Dios Al que tanto esperamos Que nazca y que sea nuestro rey María Todavía he querido sentirte Entre tantos milagros Que cuentan de Dios Que cuentan de ti Mujer Que regalas la vida Sin fin Sin fin Tú eres Santa María Eres nuestra señora Porque haces tan nuestro al Señor Eres madre de Dios Eres madre de Dios Reyes por todos nosotros Heridos por tanto pecado Desde hoy hasta el día final Este peregrinar María he buscado tu imagen serena Vestida entre mantos de luz Y al fin Y al fin te encontré dolorosa Llorando de pena A los pies de una cruz María he querido sentirte Entre tantos milagros Que cuentan de ti Y al fin Y al fin te encontré en mi camino En la misma vereda que yo Tenías tu cuerpo cansado Un niño en los brazos Durmiendo en tu paz María, mujer Que regalas la vida sin fin Dios te salve María Sagrada María Señora de nuestro camino ¡Gracias!